¡Ay, miren ese vestido! ¡Qué preciosa! ¿Lo necesito? ¿No? ¿Lo quiero? ¿Sí? No saben lo que acabo de encontrar. No saben. Esta thrift store, esta Goodwill, está bien chacas. No hay ni para dónde voltear, chiquillos. Hoy es viernes. Vámonos al tialle. ¿Lo quiero? Sí. ¿Lo necesito? Sí. ¿Me lo voy a comprar? Claro que sí. Hoy es viernes. Chicos, chicas, el día de hoy los llevaré conmigo a los thrift stores. O sea, a las segundas de ropa de segunda mano en San Diego, California. Antes de empezar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Chiquillos, el día de hoy estamos en San Diego, California. Y venimos como dos o tres días para hacer muchísimas compras de ropita, específicamente de ropita, pero también algunas otras cosas para nuestra casita. Les voy a compartir a cuáles segundas vamos a llegar, en qué calles están, etcétera, etcétera. Por si también quieren venir. Y esperemos triunfar. Esperemos triunfar. Así que, pues, hoy es jueves 9 de junio. Así que, pues, vamos a ver cómo nos va. Espero que súper bien para que valga la pena la vuelta, chiquillos. Así que, chiquillos, espero que les guste. Y ahora sí, vamos a empezar. Estamos a punto de llegar a una de las segundas más populares de aquí, de... Bueno, de Estados Unidos en general, ¿no? Creo yo. Es el Goodwill. Y esto está en la calle Broadway y J Street. Vamos a entrar. Miren, así se ve. Steve Madden. Esta bolsita está chida. Ok. Los primeros segundos y ya... Ya ando cazando cosillas. Bueno. Vamos a ver los tenis. Estos están chidos. Y son puma. 24 y medio están muy grandes. A ver. Bershka. Están muy grandes. Mayones deportivos. Bueno, esto no es deportivo, ¿verdad? Pero aquí lo pusieron. Está bastante grande. Ay, miren ese vestido. ¡Qué precioso! ¿Lo necesito? ¿No? ¿Lo quiero? ¿Sí? Está precioso. Y... Está en $30. O sea, como $600 pesos. Está preciosísimo. ¿Qué talla será? Wow, chiquillos. Talla 6. Yo soy 4, pero... Está preciosísimo. Aquí hay algunos también. Aquí hay uno rojo. Pero es L. Igual se pueden llevar a arreglar. Ese vestido está precioso. No sé para qué lo quiero, vea, pero... Acá hay más. También más vestidos. Yo soy fan de lo rojo. También bonitos. Ok. Aquí está como que lo de tirantes. Ay, miren, esta falda Express. De plastipiel. Me encanta la marca Express. No le voy a hacer mucho caso a este lado porque... Para serles honesta, casi no uso así. ¡Oh! Casi no uso así y procedo a agarrar algo. SL. Chale. Está bien bonito. Acá, miren. Acá andamos. Shortcitos. Shortcitos. ¿Qué más? No hay ni para dónde voltear. Ese vestido beige me está haciendo ojitos. Amo, amo, amo. Miren, acá hay vestidos. Esto está muy en tendencia y es de esta marca. Nasty Gal. Talla. Estados Unidos 2. Talla 2. Uy, estos que perrones están. Pero van a estar grandes. ¿Qué tallas son? Son 10. No, pues no. Pero están bien chilos. Acá también. Pantalones. Los pantalones. Bésima iluminación, pero me tengo que probar ese vestido. No me voy a quedar con las ganas. No lo traigo bien abrochado de atrás. Pero se ve precioso. Está súper bonito. Obviamente estoy un poquito inflamadita de mi estómago. Pero se ve súper bonito. De la cintura me quedó tantito grande. Pero igual se ve súper, súper hermosísimo. Aquí tienen esta bolsa Nine West. Súper bonita en color rojo. Aquí tienen como que todo lo que es de marca. Bien encerradito. Buen de cosas. Este vestido está precioso también. Es straple. Está ya 8. Creo que este sí está un poquito más grande. Y también cuesta 30 dólares. Súper bonito. Vengan a los thrift stores para comprarse vestidos. Para eventos. Les voy a pasar un tip. Vengo con mi mamá y ella tiene más de 55 años. Y ella pidió el descuento de Senior. Le hacen un descuento del 10%. Ahorita les enseño el ticket. Miren aquí está el recibo. Fueron 30 dólares del vestido. 6 dólares del cuadro. 36 dólares. Pero le quitaron lo que es el 10%. El descuentazo. Si ustedes piden su descuento de Senior Discount. Les van a pedir alguna identificación. Puede ser INE. Puede ser pasaporte. Lo que ustedes quieran. Licencia a conducir. Y ya les aplican su descuento. Chiquillos. Como pueden ver. Traigo otro outfit. Pasa que ayer ya nos sentíamos muy cansadas. Y mejor nos fuimos a descansar. Aparte pues ayer les tuve que editar video. Para subirlo hoy. Ahorita ya vamos a las thrift stores. Yo creo que vamos a ir a dos. A ver si alcanzamos. Son las 5 de la tarde. Entonces. Quién sabe. Pero pues vamos para allá. Vamos a ver si triunfamos. Según yo chiquillos. Esta thrift store. Esta Goodwill. Está bien chacas. Vamos a ver. Qué encontramos. Vamos a ver si encontramos gangas. Esperemos que se nos atraviese. Alguna bolsa. Algunos zapatillos. Algo de marca. Y pues bueno. Vamos a darle. A la escarbada. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. $12.99 Miren, encontré este suéter talla M Dice clickbait. Creo que es de hombre. Pero está chido. Eso es lo que hacen muchos influencers. Clickbait. Esta blusita Zara me gustó. Pero está en $13. No sé si me encanta tanto como para pagar eso. Tiene que ser algo que sí le vaya a sacar mucho, mucho provecho. Me voy a ir más por los colores así más vivos por la temporada. Ok. Ya son más apagados. A ver, eso está chido, pero es deportivo. ¿Qué talla es M? Me queda grande. Precio... $8.99 No me voy a ir. M. M. Gracias por ver el video. 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 Porque cierran a las 6. Ahorita vamos a ir para allá y también vamos a ir a otra segundita que vi en TikTok. Una recomendación de una chica en TikTok. Vamos a ir para allá a ver qué sale. Bueno chiquillos, ya llegamos a la Rock Trip Store. Vamos a entrar y pues vamos a entrar. Así se ve. Ya agarré algunas cosas. Y le sigo escarbando a ver si encontramos algo único. Me gusta como el estampado, pero el diseño no tanto. Este es Express talla M y miren, $3.95, nada mal. Pero ya agarré un vestido parecido. De hecho, no sé si se alcanza a ver. Esto me gusta, pero porque es como más como estilo deportivo. Ay, como me gustan chiquillos. Es M, pero es Express y la tela está súper padre. Bueno, a lo mejor. Jiji. Porque este estilo de prendas combinan con todo. A ver, ¿esto qué es? Ah, es como si fuera de plastipiel. Es Fashion Nova talla M. Pero ya tengo algo muy parecido. Entonces, siempre no. Miren, aquí tienen una raca que dice 50% de descuento. Y está este saco como rosa fuchsia. Pero, ¿qué talla es? 16. Igual me lo voy a medir. No pierdo nada. Es gratis. Chiquillos, pues ya salimos de ahí. Bien triunfadores. Y ahora vamos, yo creo que a la última parada. Porque ya fue mucha inversión, chiquillos. Mucha. Oigan, chiquillos. Pues ahí pagamos $43 dólares, más o menos. Creo que no me entregaron el ticket. Pero no pasa nada. Le hicieron a mi mamá un descuento del 10%. O sea, que eran $53 dólares y pagamos $43 dólares. Así que, excelente. Ahora, chiquillos, nos encontramos en Buffalo Exchange. Es new and recycled. O sea, nuevo y también, pues, prendas recicladas. Hacen, creo que, trueques. Entonces, o sea, es compra, vende y también, pues, puedes hacer intercambio. Así que, pues, vamos a ver. Estoy muy emocionada. A ver. No hay ni para dónde voltear, chiquillos. Miren. Ahorita se ando usando mucho así como esta pelucita. Acá hay de hombre. Bueno. Voy a empezar por acá. Yo tuve este vestido. Obviamente es el Tianguchi. Ya saben. Miren qué perrón. $17 dólares. Es XXL. Pero miren. La manga es transparente. De la marca Kate Spade. $34 dólares. Está bien chido. Ay, bueno. Le voy a escarbar, chiquillos. Y ya saben. Te voy a escarbar. Te voy a escarbar. chiquillos pues ya salimos de buffalo exchange que les diré están padres las cosas obviamente yo creo que es la tienda de segunda mano más carísima al que he ido está padre el concepto tienen muchas cosas chidas pero pues si el precio es un poco elevado al menos en mi opinión iban muchas personas jóvenes como de mi edad vaya también muchos muchachos jóvenes y creo que muchos iban como en plan de coqueteo o sea en vez de irte al antro como que iban ahí si medio medio raro yo creo que ya ya fueron suficientes compras la verdad y bueno chiquillos es todo por el vídeo de hoy díganme si les gustaría que nos probamos la ropa en un videito ustedes ustedes me dicen chiquillos y lo hacemos y es todo por el vídeo de hoy les mando un beso un abrazo tengan mucho cuidado y bye